A mí nunca se me va a olvidar un día que tú dijiste, claqueteame el orto, e hiciste la claqueta. ¡Qué feita eres! ¡Qué feita! ¡She's a queen! ¡Queen, queen, queen! Pero a ella le gusta que le claqueteen el orto en verdad, en verdad. ¡Oh! ¿Eh? ¿Eh? En esa nota. Vamos a aplaudir y que salga al mismo tiempo. No, eso no va a pasar. Aplaude tú y que salga el intro. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Eugenia. Yo soy Santiago. Y bienvenidos a un episodio de Nymeladillas. ¡Qué rica! Primero y principal, si estás en Venezuela y quedan entradas, compra tu tiquete. ¡Tiquete! ¡Tiquete! ¡Cómpralo ya mismo! Ponle pausa a este video y sigue el link que está en la biografía y anda a comprar tu mierda. ¿Por qué? ¡Por qué! Ya llevan una semana en la calle. Y es posible que te hayas quedado como la guayabera. Eso significa por fuera. Para los que no sean culturizados. ¡Cultos! ¡Cultos! ¡Purecito! El que no es culto es uno. Que no sabe de palabra. ¡Uts! ¡Uts! Perdón. Pero ustedes sí pueden ser cultos. Porque imagínate que... Imagínate que... En el año 2026. Te dicen como que... ¿Tú te acuerdas cuando Nimela DJ fue a Venezuela y tal? Y tú digas... No. No sé por qué yo no fui. Eso es ser inculto. No tienes cultura del país. Porque es la primera vez en Nimela DJ en Venezuela. Es un momento histórico. Tú tienes que formar parte. Anda a comprar tu vaina. Te lo digo con cariño. Gusto. Siempre con cariño. Gusto. Te quiero full. Siempre desde el corazón. Pero mira, importante. Uno, que compres entradas. Dos, que te detengas. Y le des like. Te suscribas. Ego es que yo lo veo en... Suscríbete. Métete en YouTube rápidamente y te suscribas. Síguenos en Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram. En la red social que más te guste. Suscríbete a nuestro newsletter gratis. Que vas a traer información que más nadie tiene. Muy riquitos. Una vez a la semana. Y además, suscríbete a Patreon. Que vas a tener un episodio extra en la semana, cuatro al mes y 52 al año y más de 60, casi 70 que no has visto. Y tú dirás, esto ya lo he escuchado. Y yo te digo, pero no te has unido. Entonces, deja de quejarte. Porque sí, mucho es como que cuando tú dices, ya escucha a mi mamá que no juegue con fuego, que no juegue... Te quemaste. Te quemaste. Entonces, por algo te lo repitió. Te lo repitió. ¿Entiendes? No importa que se repita. Me entro como una basurita en el ojo. Es que pensé que gente se queme y no vaya al show. Mariqui, me da un dolor. No, no, no puedo ni pensarlo. No, no, no puedo. No puedo, no puedo. Pero bueno, creo que voy a estar bien. No, Santi. Porque sé que van a ir. Santi. Entonces no pasa nada. Todo el mundo para este momento va a haber comprado. Sí, sí, sí. ¿Estás loco? ¿Cómo alguien? Nosotros estamos haciendo esto por hacerlo. ¿Tú te imaginas? No, no, no. Imagínate tú que pase una semana con unas entradas y tú no las hayas comprado. Eso me vuelve mierda pensarlo. Gente movilizándose en todas partes del país. O sea, imagínate que haya alguien que se movilice y tú viviendo en Caracas no... Qué dolor. No, men. De verdad que es jodido. O sea, es jodido. Por eso es que las cosas están como están. Porque es que no hay disposición, no hay organización, no veo el corazón. Me cuesta. La calle es una selva de cemento. Buena canción de salsa. Eso no es la canción de Alicia Keys con Jay-Z. Con Creed Jungle. ¡Se copió! No, no, se copió... ¿De quién se copiaron? De Willy Colón. No, pero ellos no dijeron cemento. Ellos dijeron concreto, es diferente. La calle es una selva de cemento. Ya yo te voy a buscar. Es Juanito Alimaña, claro. Es Juanito Alimaña. La calle es una selva de cemento. Y de fiera salvaje, ¿cómo no? Juanito Alimaña, con mucha maña. Te imaginas una selva de cemento. Sí, las gotas de lluvia. ¿Te acuerdas? Este es el mejor Vine que esa. Había una canción de Barney que decía, si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar aquí, abriendo la boca para saborear. Un ciudadano puso a esos niños que estaban tomando gotas del cielo. Y eso fue muy viral en su momento. Y decía, échamelo todo en la boca. Es que era el reggaetón, ¿no te acuerdas? No, sea feo. Barney que se me va, fue súper viral. Y en el momento me da mucha risa y yo ahorita digo, coño, vale, pero ¿por qué? No, yo tengo tiempo sin decir esto, pero vale la pena desempolvarlo. Con la niña no. Con los niños no, Miguel. No, con la niña no. Con los niños nunca. No, y tú no viste el que, ¿sabes cuál me dio risa? Que ese fue un meme súper famoso en Caracas, bueno, en Venezuela en su momento. El de... El Catrila Negra, que era uno de los niños de verga. El de Barney, marico buenísimo. El de Barney, ese fue un meme, un clásico de Disney. Sabes que tú, a ti te pasa full veces que tú en vez de decir en Venezuela, dices en Caracas. ¿Tú piensas que Caracas es lo único que hay ahí? Bueno, por eso es que es la única ciudad a la que vamos a hacer. No, no es por eso. No es por eso, no sea fea. No sea fea. No, mentira. Les vamos a decir por qué. Sin embargo, o sea, yo sí te voy a decir algo. Yo siento que de momento, hoy por hoy, cualquier sea el día que sea hoy, porque no es el día del show, Caracas es cualquier verga. Pero después de que nosotros nos presentemos, espérate, ya va. Después de que nosotros nos presentemos, después del 10 de febrero del 2023, va a haber un cambio en el aire de esa ciudad, va a haber un cambio en la cultura, va a haber un antes y un después. Ahí sí te puedo decir, como Caracas nos vio, y toda esta gente nos vio, ahí Caracas es muy, muy importante. Pero de momento no lo sé. Decía el mártir venezolano, seguida el ejemplo que Caracas dio, decían los mártires venezolanos, claro que sí. Ese es el himno. Ese es el himno, es el himno de nuestra nación. Ese es el himno de nuestra nación, Santiago. Y estamos justamente ahorita finiquitando detalles con la Unesco, porque la Unesco quiere, después de que ni me la dilles, pise Caracas, volverlo territorio o santuario, ¿cómo se llama? Vaina de la humanidad, pues. Yo estoy copiado en ese correo, lo que pasa es que no he tenido chance de leerlo. Pero sí me acuerdo que me digo. Es que sí, Santiago ha estado como loco. Pero mira, algo que sí has preguntado muchísimo es por qué no vamos a otra ciudad. Queremos aclararte algo. Hay mucha gente en otras ciudades, pero siendo la primera pisada de nimeladilles en Venezuela, quisimos hacer una vaina emblemática, grande, vaina. Podríamos ir luego, o sea, seguramente, y con el favor de los mártires de Venezuela. Habrá gira en Venezuela, sin duda que sí. Sabemos que tenemos muchísima gente en Maracaibo, en Valencia, en Barquisimeto, pero siendo ahorita nuestro segundo año, dijimos, aquí está Tegata Salvaje, vamos a poner como cuando, mira, tú le dirás al astronauta, cuando pisó la luna, ¿por qué no pasaste por otro planeta, chico? Porque había que ponerla en la luna e irse para casa a tomarse fotos. Entonces, tal cual. ¿Estoy diciendo que somos como la NASA? Puede ser, puede ser que eso sea algo que yo esté diciendo. Creo que es un símil bastante acertado. Y tú dices, no, que no van a venir a Maracaibo. De bolas que vamos a ir a Maracaibo, solo que no ahorita. Pero vamos a ir a Maracaibo. Nosotros, mira, cuando les anunciamos lo de Caracas, les dijimos, esto tiene desde julio cocinándose. Señores, todo lo que ustedes dicen, no, que ellos no han pensado. Yo, cuando tú, y te lo he dicho mil veces, cuando tú estabas moliendo el maíz, ya yo cagué la cachapa. O sea, ya yo eso lo vi, yo eso lo estipulé, yo lo trabajé, yo lo comité, hice una reunión por eso, todo. Cuando tú comías compota, yo comía con putas. Esa es muy buena, esa es buena. Ese me encanta, ese me encanta. Pero no es verdad. Mira, cuando tú comías compota, yo cenaba, cenaba, yo me tomaba un postre, un café con una puta. Estaba ya haciendo sobremesa con una perrosa. Mira, la canción que cantaste ahorita de Gata Salvaje, aquiétate, que me tienes mojadita como guaperrier, no fue la canción esa del clipsito a la playa, que la gente se volvió lo que la canción era una mierda. ¿Tú no te acuerdas que ser una chapa con una cerveza? Ah, sí, pero esa frase, esa frase es, esa frase no es la, o sea, esa frase es más vieja. Gata Salvaje, aquiétate, Gata Salvaje, aquiétame tú, que tú me hagas, apaga las Looney Tunes. Pero ella agarró ese chanteo y lo puso en su canción. Nakari, no, ¿cómo se llamaba? Nakaré. Ella tenía un nombre. Nakari. Nakari. Y era ella, mira, eso fue un meme titórico, esta niña con Zion Greenox en los roques, y luego papelón. Pero, pero una, ¿y quién papelón? No. Que luego la canción fue un... El clipsito de la canción es que ella estaba vibrando muy alto, todos lo sentimos, era como que marico, esta caraja tiene muy buena vibra, aquí, todo. O sea, las vibras están inmaculadas ese día en esa playa. Pero luego salió la canción y dijimos, pero ya va, eso pasa en todas partes. Yo siempre, o sea, el 95% de las veces que uno escucha una canción en TikTok, la escuchas completa y dices, tú una mierda rola. Ah, pero como la gente pegó 15 segundos en TikTok, esa gente va y se gana un Grammy, y la gente dice que TikTok es importante. Vaya, vaya y vea. Mira, ¿sabes? El otro día vi un meme que era y que 2020, este, pandemia mundial, le decía, Savage Love, Ditzemar, Ditzemar. Y fue, y que el mundo caía, y todos nosotros, y que... Y era un negrito, haciéndole increíble. Había una canción de Kesha, que se llama Cannibal, que ella decía Cannibal, para que no sea alguno parlante, que dice, pero básicamente que ella diciendo que se quería comer un carajo. Yo me sé ese trend. Ah, el que hacía así y vaina. Ajá. Lástimosamente que no sabe. Como que... That's my body really hates me. Ajá, es ese, es ese. Bueno, hay una frase que dice que si el carajo no se deja, que ella se va a convertir en Jeffrey Dahmer. Y cuando salió Jeffrey Dahmer en la serie, todo el mundo estaba aquí que, que bola, que estaba en horror. Ah, pero todo el mundo en el 2020 que... Así, bailando con esa mierda. Jeffrey, y yo sé qué mierda. Sí, 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 feo. Hay que respetar. Hay que respetar. Marico, ya va. Estamos, estamos como recordando burdes de videos, de memes de este momento. A mí me gusta recordar contigo. Marico, que el otro día Sasha Fitness grabó a Luna, y que no, que digo, a Luna no, a Siena, que a Siena le gustaba Blancanieves y tal. Y dice, ay, sí, mi amor, ¿y tú usas Blancanieves? Sí, y tal. Y que se come la manzana en menina, marico, una bebé. Y de repente, Sasha le dice, ¿y qué pasa cuando se la come? Marico y Siena, así que... Y Sasha... ¡Ay, Sienita! Y Siena, marico y ese... Es que la gente, marico, en verdad, vi el otro día en TikTok. Es que he visto más contenido últimamente, tenía tiempo que no me caía TikTok. Me sobreestimulaba. Me sobreestimulaba. Marico, una señora que dice que su bebé de tres años cuenta que estuvo en el 9-11 y ella estaba empezando pre-K y no tenía manera de traer esa información y el nito dice, no, yo me acuerdo cuando yo estaba en el avión peor de vidas pasadas con la bebé. Y la bebé, diciendo datos que ella decía, no tiene manera que la bebé supiera. Ese niño necesita por qué estar en mi casa. Ese niño tiene que salir de mi hogar de manera inmediata. No me gusta de eso. No me gusta. Ya, yo creo que ese niño vio un video en YouTube y dijo, le voy a hacer una... No, porque era un bebé de pre-K era una broma a mi mamá. De kinder. No, niña que no sabe ni que es una broma, chica. No, pero es que no me gustan esas cosas. No, y dígame esos carajitos que se ponen y que, mamá, Chucky me habla. Marica, ¿tú te acuerdas de ese audio? No te escucha. Pero tú te acuerdas cómo termina ese audio, ¿no? Que es lo... No. Eso era mamá, Chucky me habla, no te escucha. Y luego como que Chucky le empezaba así un mamerto al carajito y se escuchaba. ¡Ay, verdad! Como un mamero. ¡Ay, qué horrible! Horrible. Y decía aquí que no pares Chucky, no pares Chucky. Horrible, de verdad. Más, uno creció con vainas asquerosas, de verdad. Horrible, horrible. Y eso en nuestro Motorazer. En mis ocho años con mi Motorazer. Marico, sí, el Nokia 2112. ¿Tú tuviste el Nokia 2112? El que tenía el bordecito azul. ¿Esa es la piedrita? ¿Qué es una piedra? No, ese es el Pebble. El Pebble es un clásico de Disney. Pero el 2112 es el que tenía el bordecito yo me acuerdo que el 2112 salió. ¿Va a ser rojo o azul? Que tú lo ponías así paradito y si ponías un ringtone que se llamaba Montuno bailaba así pa'lante y ese era el que salió la culebrita que atravesaba las paredes que se metía por un lado y salía por el otro porque antes y tú pegabas una pared como siena. que buena siena y que increíble video. Pero mira, ¿sabes qué causa mucha muerte amorosa? El no ser claro en lo que uno quiere, el no hablar las cosas, el no ser honesto, el no poner límites, el no ser sincero contigo y decir ¿es esto realmente lo que yo quiero? ¿O qué es lo que quiero yo? No hay frenazo Coño, yo me sé el tema pero me llevaste para el otro lado, coño, nada. El tema no era ¿cuál era el tema? Espera, lo llevaste, el poliamor, ¿no? Bueno, para tener una relación poliamorosa uno tiene que hablar con la otra persona y ser honesto y saber qué es lo que tiene uno. Verga, pero me pusiste ¿me pusiste dónde está? Yo así, que por cierto, les quiero decir algo, la vimos hace demasiado tiempo y deberían verlo otra vez a raíz de que va a salir intensamente dos, vi la uno otra vez porque estábamos hablando en la oficina. Qué buena película, marico. Marico, ya va, te recomiendo verlo otra vez porque uno cuando es niño se le van vainas. Ahorita uno con más conciencia y con más madurez, marico, primero la película es genialidad, al que se le ocurrió esa mierda, de verdad, le chupó todo lo que quiere que le chupe porque me parece arrechísima y tal. Hay una parte. ¿Pero qué año salió intensamente una? Intensamente salió como en el 2016. Estamos empezando la universidad. 2015, por ahí. Coño, pero tú, es que diste niño y me cagué. No, no, niño, pues, man, hay una parte donde ellos van en un trencito y el trencito choca y se caen, se caen dos cajas. Una caja es de opiniones y otra caja es de hechos. Y la joy, la alegría, dice que qué mierda, se mezclaron los hechos con las opiniones y el otro personaje dice como que, ay, si eso siempre pasa, full común. Man, ese comentario pasó de largo pero yo lo vi y dije que, fíjate tú, como en la vida real de la gente, Twitter y, no, vean ese película otra vez, es muy arrecha la verdad, es muy arrecha. Todas las películas de Disney es burda de cool verlas de grande y entiendes burda de vainas, entiendes como que, porque además, por ejemplo, en Boss Baby, Boss Baby es mi película favorita de Disney, tipo, yo amo Boss Baby, tipo, me parece, marico, yo te he dicho, ya tienes que ver, brother, increíble película, o sea, realmente es, es demasiado buena y el bebé, hay un momento que cuando él quiere ir como al mundo, o sea, porque él está como en la vida real pero quiere ir como al mundo de los bebés, ¿no? Y el bicho le ponen un biberón y cuando le ponen el biberón dice, now suck it y todo es suck it y el bebé está, mamá, no te espero así, que, o sea, no se ve nada sexual ni nada, pero de grande tú dices, ¿qué coño? ¿seré loco? Claro, claro. Y el bebé como que literalmente, mamá, tu mamá te tiene que, es comiquísimo, marico, esa película es, yo no sé, de verdad, a mí, yo no sé si fue el momento en el que yo la vi, porque yo amo Boss Baby y la volví a ver, ¿sabes qué película también es buenísima? Lluvia Hamburguesas, Peliculón, arrechísima, arrechísima, fool to suit, motherfucker. Coño, no me acordaba de esa parte, de verdad, la herramienta, buena, buena película. Qué buena, qué buena. Bueno, y clip que marcó todas nuestras vidas cuando London está aprendiendo a manejar y dice que la palanca se llama el Prendel, la palanca está del automático, del carro automático, que es P, R, N, D, y el Moussville le está diciendo aquí que agarra la palanca, y le dice el Prendel, y él y qué, marico el Prendel, eso marcó la vida de todos nosotros. Claro. ¿Cómo te acuerdas de eso? El que hace poquito, en un episodio de Zac, de Zac y Cody, salía como que, en un episodio super viejo de Zac y Cody decía, no, hacían una reservación y decían que no, este, es bueno, la vas a tener para el 16 de noviembre de 2023. O sea, qué coño, eso es en 15 años. Y tipo, ya acaba de pasar esa fecha y todo el mundo y qué, Zac, ya está lista tu mensaje, ya está lista tu mensaje, ya está lista tu mensaje. Pero qué bolas, ¿no? Hay gente, es normal que la gente sea medio lente, que caiga lento en los chistes y tal. Coño, pero yo veo tweets hoy día que me acabo de caer en cuenta que London Tipton era una burla a Paris Hilton. Y que flaco, de panas te tomo tanto, men, tú revísate, coño, Y revísa, si tienes puesta la alarma porque estás quedado, quedado duro. No te vas a poder despertar mañana con esa tensión. Pero yo sí caí muy tarde que toda la obsesión de Eric con Ariel en la sirenita es porque el canto de la sirena se enamora. Yo nunca había creído en cuenta de eso. ¿Ves? Yo sí decía, ¿por qué él se enamoró tan rápido? ¿Por qué esa obsesión cuando la vio dos segundos borroso porque el bicho estaba ahogándose? Y es porque, y él siempre dice que la voz, y por eso la voz que sale de la concha es como una melodía, como una armonía, porque el canto de la sirena se enamora y mata a marineros, pero ella se enamoró y se lo, no lo mató. A mí me mata que pensar que la traducción al español del chiste del tenero fue cachivache. Eso es una generidad. Coño, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando se peina, obviamente la traducción, era cuando, probablemente era cuando la casa mayor, la mayor casa de traducción iba a ir en Venezuela que cachivache, o sea, era una palabra muy... Pero en inglés, en inglés es de jinglehopper, que también fue una palabra inventada, pero cachivache fue una palabra que sí existe. Exacto, pero cachivache fue una palabra como muy particular. Pero bueno, esto se volvió un episodio de caricatura y lo que es caricatura y lo que es caricatura es que tú no creas en el poliamor, pero montes cachos, coño de tu madre, eso sí es humor, eso sí es humor. Chama, tú dijiste eso así con todo tu pecho, en internet. En el internet. Mira, porque yo, mucha gente, mucha gente que dijiste, no, marica, a mí no me cabe, a mí no me cabe en la cabeza el poliamor, chama, yo soy muy de la monogamia, no, 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 yo estoy súper old school, ¿por qué le montas al cacho a tu ex? ¿Por qué le montas al cacho a tu ex? Que ya va, ya va, ya va, ok, tú puedes no ser el poliamor, buenísimo, tú puedes no querer dos novios, tres novios, cuatro novios, tener múltiples parejas, buenísimo, pero si usted va a andar de flor en flor, que es cero problema, aquí se respeta, que cada quien haga de su culo un florero, no se meta en una relación, y cuando conozca a alguien con el que quizás potencialmente empiece algo y tú de un ladito on the side quieras matarte y gritos, tú le dices, mira flaco, yo no quiero nada serio, yo lo que quiero es coger y salir a comer a veces, hacer cucharitas a veces, porque a mí me gusta tener varios marineros en varios puertos, y si el Carlos te dice, mira, no estoy interesado, eso no es un marinero para ti, sincería, yo sí tengo que admitir que en un momento me plantee el tener una relación abierta en mi última relación, sin embargo, me di cuenta que era una manera de yo intentar arreglar algo que no estaba funcionando, porque después lo pensé de verdad y no lo critico y respeto mucho a la gente que lo hace, pero yo de momento a momento al inicio, no sé si yo puedo tener una relación abierta, creo que más adelante en la vida seguro sí, ya como con más madurez y tal, ahorita siento que estoy como chamo y que no manejo ciertas emociones demasiado bien como para lidiar con eso, yo estoy chiquito, no seas loco, estás chiquita, mírame esta carita, yo estoy chiquito, pero en un futuro sí, pero una cosa, una relación abierta a la que tú tienes, pero la diferencia entre relación abierta y poliamor, que uno tiene varias parejas y en otro tienes una pareja y juegas con otra, juegas, y te acuestas con otra, ok, coño, tener varias parejas, coño, no sé si tengo la estamina, eh, exacto, a mí relación abierta, apoyo, apoyo, poliamor, creo que, ojo, nos pueden corregir, creo que poliamor es que tienes relación, o sea, es como dos parejas, por ejemplo, tienes dos parejas, a mí esa dinámica, poliamor, no es que tienes dos parejas, es que es una pareja como de tres, ok, que están todos juntos, ajá, ajá, verga, a mí eso, mira, respeto, pero no comparto, eso es un gallinero, perdóname, porque además es lo que yo digo, yo digo, o sea, y como te digo, respeto, si estás con un poliamor, ojalá te funcione, y hagan todo lo que las relaciones de poliamor desean hacer, pero a mí me parece complicado, porque a ver, yo soy novia de Santiago y de Manuel, sí, entonces si yo me arrecho con Santiago, ¿puedo salir con Manuel? Si yo quiero hacer una sorpresa a Manuel, y si yo termino con Manuel, ¿te voy a terminar contigo? Entonces ponte que no sé, ok, imagínate esto, imagínate esto, Manuel, yo estoy empatada contigo y con Manuel, yo quiero terminar contigo, pero no con Manuel, entonces, yo sigo con Manuel, y tú te quedas con los dos, o sea, a mí, ok, yo conozco un amigo, que entró de tercero, a una relación, poliamorosa, y había una regla, y que él es el primero en salir, entonces cuando, o sea, las relaciones poliamorosas, usualmente, sé que hay unas que empiezan de a tres, de una, se conocen tres personas y tienen una, las que yo he conocido son dos personas, invitan un tercero, son una relación de tres, y siempre hay como, pero esta es la cosa, siempre es como, nosotros somos los originales, tú eres el agregado, y tú eres, si pasa algo, tú te vas, y es como, está chimbo, pero también ponte que, no sé, esta es una relación poliamorosa, salud, te iba a decir salud antes, y, por cierto, te acabo de ver que tienes tu rubor puesto, que te queda sumamente exquisito, alguien comentó el otro día en YouTube, Eugenia, ¿qué pasó con ese cachete rosado? Te metieron una cachetada, cachetada te va a meter, yo a ti si vuelves a insultar a mi negra, para que sepa, lo dije ya, y lo volvería a repetir, lo volvería a repetir, porque la que va a hacer cara de Rare Beauty, es Eugenia, no tú, la que Selena Gomez le va a pagar, es Eugenia, yo no leí eso, porque casi siempre, la gente que comenta eso, es gente que es fea, entonces, mira, la gente linda no jode tanto, mira, hay dos cosas que la gente, yo te voy a decir, la gente linda no jode tanto, la gente buena no jode tanto, y la gente feliz tampoco, si usted jode, lo más probable es que sea, infeliz, feo, infeliz, feo y triste, o sea, muy triste, lo que yo siento es que, puede que sea viable, pero no sostenible, a largo plazo, o sea, porque siento que, es normal que, tú quieras, como que, o sea, por eso, creo que una relación abierta, incluso en otras especies, es normal, pero creo que, no normal, pero digo, es más común, y como que a largo plazo, pero yo creo que poliamor, es muy difícil, que sea sostenible, a largo plazo, porque es como, cada persona, quiere como un tiempo, con cada persona, y siento que es muy difícil, cuantificar, o sea, el cariño, para tres personas, que no tiene por qué ser igual, pues no sé, me parece que es como, lo que tú dices, quizás una vía de escape, pero no algo, algo sostenible, pero una relación abierta, también, es que yo siento, que ahora, ¿quién le funcione? Pues yo siento que, yo más que una relación abierta, tendría como que, un tique, pases libre, exacto, me parece, porque en verdad, en verdad, creer que, en vez de nada, creer que una relación, de 40 años, o 30 años, nunca quiere escogerte, de alguien más, a mí, no me parece, realista, o sea, es que yo creo que la gente, que tiene relaciones poliamorosas, si se encuentran, en la capacidad, de poder amar, a varias personas, al mismo tiempo, en iguales cantidades, o de maneras diferentes, pero de una manera, que le sirva, a cada persona, pero por ejemplo, ponte que, yo estoy en una relación poliamorosa, y esas dos personas, trabajan desde casa, yo trabajo desde oficina, coño, yo paso todo el día, todo el día afuera, esa gente va a desayunar, junta, hermosa junta, van a coger ahí, en pleno turno, más y uno en la oficina, entonces claro, y vienen las reglas de, puede coger, siempre alguien con alguien, tienen que estar siempre, los tres para coger, eso es lo que yo digo, que lo que más me parece, arrecho las relaciones poliamorosas, las relaciones abiertas, es que como, cada relación es un mundo, cada quien tiene su libro de reglas, y como que cada quien, hace la vaina como le plazca, y la diseña como quiera, y me creo que, Evo y yo una vez hablamos con, con una chama, que tiene, relaciones poliamorosas y tal, y, no, pero ella es relación abierta, ella no es poliamorosa, es abierta, es abierta, ella puede, ellos pueden coger con gente, o sea, como que no pueden tener otra pareja, ellos pueden tener otra, exacto, es verdad, y lo que dijo, es algo que yo una vez escuché, alguien decir en una entrevista, que fue RuPaul, que si algo así, que cuando tú realmente quieres a una persona, y amas demasiado a una persona, y te preocupas por una persona, tú nunca vas, a prohibir, o, hacer que esa persona, no ame libremente a otras personas, o no viva ciertas vivencias, entonces es como que, si yo realmente te quiero a ti Eugenia, yo tengo que dejarte experimentar, amor con otras personas, sexo con otras personas, si tú lo quieres, si tú Eugenia no quieres, está perfecto, nos quedamos tú y yo, pero si tú me dices a mí como pareja, como que coño Santi, la verdad es que siento que, tengo que salir con otras personas, etcétera, etcétera, si yo realmente te amo, según ellos, yo te debería dejar ser libre, con eso, yo siento que esa conversación, que nosotros tuvimos con ella, nos hizo ver como una perspectiva distinta, a los dos, porque ella decía, como que, este, ella nos decía, que cuando, ella pensaba, que cuando ya se recién empató con Santiago, ella dice, coño, yo me tripeaba mucho, yo sé que Santiago se tripeaba mucho, el alistarse, el, como que todo lo previo, a cuando está saliendo con alguien, como que los nervios y tal, no sé qué, ella decía, yo pensar, ver a Santiago, en ese peo, a mí me parece emocionante, me parece divertido, porque conmigo, él se ponía nervioso, y sabes, y ese tipo de cositas, a mí, me enternece mucho, pensar en ese Santiago, que yo ya no puedo volver a tener, porque Santiago más nunca va, o sea, tenemos cinco años juntos, y en tu vivirlo también, el tú decir, me gusta que esta persona, que Santiago lo viva, porque a mí también me gusta vivirlo, ahí la diferencia está en que, si yo no estoy, o sea, yo siento que para tener una relación abierta, o poliamor, lo que sea, los dos tienen que estar muy, muy, muy en la misma página, porque es como, a mí no me puede dar rechera, que, o sea, yo no puedo dejarte hacer algo, pero pasar todo el día en casa, y que, seguro se van a enamorar, y también, y tal, no, o sea, no, y también ahí yo digo, cómo, cómo, cómo se maneja en una relación abierta, el que ponte, sí, estamos abiertos, yo cojo como una loca, y tú no, es como que, bueno, es justo porque cada quien coge lo que quiere, pero, siento que también tiene como, no sé, en verdad, yo siento que todo eso, a mí me encantó hablar full con ella, porque me hizo como verlo de otra manera, y me dice, ella, o sea, nos decía que él, su pareja, había una caraja de la oficina, que ella decía como que, man, este carajo, a ti te gusta ella, sabes, como que, a ti te gusta ella, cáenle, y el víctor, porque ella se entró en relación abierta, porque ella le dijo, yo quiero estar, y si quieres estar conmigo, tienes que estarlo, avísame si te gusta, y él le dijo, ok, yo me atrevo, y si no me gusta, te aviso, y fue cuando la primera vez, que él estuvo con otra caraja, y ella decía, marico, a mí me da demasiada ternura, verlo a él en ese peo, y es como que, qué tan cierto es, que si tú amas a alguien, verlo feliz, aunque no esté contigo, te hace feliz, sabes, como que ahí viene, porque creo que pasa mucho, que uno dice como que, no, yo quiero que tú seas feliz, pero si ser feliz, no me incluye, no me encanta, ¿entiendes? que pasa mucho como que, pero te puede incluir, en otras maneras, o sea, no, a ver, si yo estoy con una, si tú eras mi novia, marica, yo no puedo pretender, y tú no puedes pretender, que el 100% de mi felicidad, te incluya, pero hay quien sí, ahí es lo que yo digo, hay quien sí, la gente es loki, entonces, ella nos hizo, o sea, ella me hizo a mí, como que tener una percepción, súper interesante, de lo que es una relación abierta, porque es verdad, como que el amor, el amor no se apaga por ser compartido, es como un yesquero que prende velas, simplemente crece, y también nos comentó que muchas veces, es como que, bueno, si Santiago me dice que le gusta tal caraja y tal, invitamos a la caraja, pero yo también he conocido gente, que es como que, si bueno, a mi maridito le da queso a esta coña, vamos a traerle y tal, y en plena faena le la rechera, y no está tripeando, claro, bueno, yo una vez, estuve con un masculino, que estaba en una relación abierta, y me da demasiada risa, porque yo estuve con él, y la vaina yo, o sea, terminó siendo yo así, pero te tengo más preguntas, pero te tengo más preguntas, y yo le pregunté como que, y yo le pregunté como que, mira, pero sabes que medio le di, ya que este chamo tenía este pedito de, yo tengo un entendimiento superior, yo manejo mucho mejor miedo que tú, era como muy un, no entenderías, sabes que, a mi me gustó esta conversación que tuvimos, porque es la primera persona, que no me habla del tema, haciéndome sentir, como que yo estoy haciendo algo mal, como que yo todavía, no se me ha abierto el tema, tercero ojo, y que no estoy haciendo, nos lo habló como, es tu ego, es tu ego, es tu ego, correcto, porque usualmente la gente lo hace como, no, que tú estás muy, a ti la sociedad, te dijo que la monogamia, no, a mi nadie me dijo nada, a mi me gustó, bueno, que es igual también, que en esa misma línea pasa, con el serotero sexual, hay gente que dice que, todo el mundo es bisexual, y yo como que, marica, no, no, no es verdad, puedes hacer, no, no, marica, todo el mundo es bisexual, y es como que, marica, cada quien tiene su vaina, entonces yo siento que, todo lo que es, bueno, todo lo que es todo, pero aparte, todo lo que es sexualidad, es bajo los límites de cada persona, y es de su visión, pero a mi me gustó mucho, porque ella nos explicaba, que desde un buen lugar, pero, claro, este chamo que, con el que yo salí, este, bueno, con el que estuve, me explicaba, y yo le dije, ajá, pero, porque él estaba casado, y vivía con su esposa, y yo le digo, necesito, que me pongas en contexto, tipo, que, me dice, yo salí con mis amigos, ella no viene, entonces él me dijo, yo estoy contigo, yo, cuando llegue a la casa, le cuento a ella, yo le muestro una foto tuya, él me pidió mi número, y me dice, yo le muestro una foto a ella, y, si a ella no le gustas, o le da celos, o, ponte, yo me parezco mucho a ella, y a ella le da como inseguridad, yo no, él no puede volverme a ver, ok, o sea, ponte, él puede estar, él puede estar con quien sea, pero ella, tiene que pasar por un filtro de ella, y el que, ella que la conoce, y tenían como ocho años juntos, él que la conoce, lo que sea, y hablan, y el bicho, y ella dice, ni de culo, a este bicho le va a gustar a ella, entonces, yo, yo, Eugenia, no pasé la prueba, y él no me escribió, o sea, yo probablemente a ella le di inseguridad, será que estás muy rica, lo cual me hace pensar, que bueno, soy una roba marido, el bicho no te escribe, y tú dices, tremendo cumplido hermano, que tengas muy buena vida, perdón mi amor, entiendo, con estas nalgas, yo tampoco tomaría el riesgo, pero bueno, entonces yo ahí digo, ok, es abierta, es lo que tú dices, cada uno tiene sus reglas, porque si nos ponemos formales, no es plenamente abierta, porque, hay reglas, pero yo creo que, en cualquier relación, abierta, deben haber reglas, porque todo esto, es como que una lucha, con tu propio ego, y con el ego, de las dos partes, es como que coño, te hablo claro, me da inseguridad, que sea una persona, bueno, entonces, el carajo me decía, que normalmente hay gente, que ellos no frecuentan, o sea, como que yo no me puedo coger, a alguien de la oficina, me puedo coger una persona, yo creo que si yo lo hiciera, lo haría así, que tiene que ser gente muy random, porque si hay gente, que forma parte de tu rutina, creo que ya puede generar, un quiebre, que a la misma vez, es como que bueno, pero si él está destinado, a enamorarse, de la caraja, que se sienta en el cubículo, al lado, que se enamore de la caraja, pero creo que ella generaría, un poco de infelicidad, e inseguridad y tal, entonces siento, que no me tiré la mano ahí, claro, pero es que claro, que te digan de que, es que esta es la cosa, hay mucha gente, que abre las relaciones, y eso, por, más allá de decir, porque quieren terminar, y ajá, no, no tanto eso, y no es tanto por, quiero conocer gente y tal, no, es porque ya tienen una persona, a la cabeza, que se quieren coger, entonces es como que, ok, déjame, abro la relación, y apenas tu novedad, te dice que sí, vas corriendo allá, a que Paulina, en el cubículo número 4, que mira, mira, ya me dieron permiso, esto ya es una vaina que, tú estabas cocinando hace tiempo, y tal, entonces no sé si, esa sea como la manera más honesta, porque es como que, tú realmente quieres una relación abierta, o quieres un pasaje libre para cogerte a Paulina, el cubículo 3, claro, que se cambió el cubículo, porque este está en el cuarto, se acercó al tuyo, correcto, mira, viste, pero ahí yo no sé, yo, ok, tú ahorita hoy, tú dices, tú estarías en una relación abierta, yo completamente abierta, no, pero yo creo que si yo estoy en una relación, estoy en una relación, yo creo que yo sí le diría, a la persona, de una, mira, a mí, no vamos a maltrepear, en el momento, y tratar de que, claro, es muy fácil decirlo, pero, pero, mucho más difícil ejecutarlo, ¿no? Pero sería como que, marico, en el momento que tú quieras cogerte a alguien más, dímelo, dímelo, háblamelo, o sea, como que, pero siento que es porque la gente normaliza mucho en sus relaciones, no tener, una comunicación transparente, y es como, vergamán, te hablo claro, estoy tripeando burdo contigo, te amo, me caes demasiado bien, bla, bla, pero, marico, honestamente, esta caraja de la oficina, me está hablando, y me da un pelo de queso, y es como, ok, ¿qué queremos hacer? ¿sabes? Como que, pero yo siento que ahí tiene que haber la madurez de no ponerte celoso, de, a pesar de que ya te diga esto, si estás siendo sincera con esto, probablemente no se la va a coger sin decírtelo, ¿sabes? Ok, pero ahí, pues, te voy a generar inseguridad, tiene que venir muy de lado a lado, o sea, si yo soy la persona, que le da queso a la persona en la oficina, y te lo quiero decir, yo tengo que tener la honestidad, hablar contigo claramente, y decírtelo, pero yo también tengo que entender, si esta persona, únicamente me da queso, o si yo quiero explorar algo más con esa persona, si siento que quiero tener una relación con esa persona, o no, porque quizás es lo que te digo, vienen con una mentira, para tener un pastelito, para acogerse a alguien, pero ahorita que tú decías, hay gente que se le va a la mano, ah, perdón, dale, dale, perdón, ahí es arrecho también, porque tú dices, yo te digo que me va a queso un bicho de la oficina, pero no me lo va a coger, van, a ti ya te va, le vas a agarrar idea a ese carajo, te vas a sentir, sabes, claro, no, siento que el, es que tan sincero puede ser, coño, yo siento que yo sería full honesto, de que mira, tengo rato, que coño, yo tengo como full química, con un, con una persona en la oficina, y no es nada amoroso, como cosas, yo no, o sea, no coincidimos en muchas cosas, pero hay como una química y tal, y me da como un queso que me da curiosidad, yo creo que vendría de un lugar así como que, coño, yo quisiera averiguar, qué coño es esto, pero siento que llegar la gente que, mira, tengo queso a alguien en la oficina y me lo quiero coger, pero es como, claro, pero también, si tú me haces esa duda, es normal que la persona que está contigo te diga, coño, ajá, y te lo coge, y si te gusta, ¿qué pasa? Sabes, es arrecho. si te gusta, bueno, es claro, es que vamos al mismo pedo de si te gusta y tú estás destinado a estar con esa persona, es para ti, pero es que, coño, men, es complicado, yo siento que yo no estoy en una relación abierta, creo que para tener una relación abierta, yo sé que lo haría cuando ya tenga muchos años con la persona, y no porque sea necesario ese punto, sino porque siento que ese punto, ya, maricuno, cuando está de nuevo con alguien, uno nada más, uno ve así, pero a la gente le encanta asumir que la gente se vuelve ciega, no, que yo esté contigo y tú seas mi novio, no quiere decir que si me pasa por al lado, Henry Cavill, yo no voy a decir, verá, qué divino está Henry Cavill, ah, no, porque yo conozco, yo veo a esa gente, que sí que, veá, que voy a poner ese carajo, o veá, que bella esa chama, no sé, marico, pasa, no sé, Alessandra Ambrosio, no, que bella esa chama, baby, ¿qué haces tú bien, bebé? Marico, Alessandra Ambrosio, yo pues me acabo a caminar por al lado, coño, flaca, ay, sí, sincera, es que yo creo que, y lo mismo que decías ahorita con lo de la transparencia, yo siento que hay gente que, o sea, sí hay que ser transparente, pero siento que hay gente, a veces se le va la transparencia, chame, y sueltan todo lo que se les va a ocurrir, tú no tienes que decir esas cosas, o sea, es como que, siento que, la narrativa de ser, pacéralo en tu cabeza es un pelo, o sea, correcto, y escoges tus batallas, toda esa narrativa de háblala a tu pareja, y consulta todas las cosas con tu pareja, a veces hay cosas que no hay que consultar, porque no son problemas reales, tú te estás inventando cositas, entonces yo creo que, qué coño, hay que callarse ciertas vainas también, y no añadir, fueguito y leña donde no hay un coño, como que eso no es un problema. Yo creo que ahí, y yo creo que ahí es eso, como que cada persona busque su canal, y lo que le sirve, pues, pero, yo siento que a la larga, es más, o sea, en mi realidad, para mí sería más manejable, un, tienes un golden ticket, para que te cojas a quien quieras, no puedes hacer tu dinámica, pues ir a las putas, te dejo ir a las putas, ve a las putas un día, una vaina así, como que no las putas, pero, como que un peo así, como que, sabes, pero no hay que, sí, yo me cojo siempre, ah, y este chamo me decía, que ellos, no podían repetir solos, es decir, era como que, ajá, ella te aprueba, si ella te apruebe, yo me uno, o sea, yo, y él me preguntó, tú coño, y es como el coño, ahora no me llamó la atención, no, o sea, no me lo planteaba, creo que no y tal, y él, ah, ok, entonces, yo me imagino que él llegó a su casa, y dijo, mira, ella, y él dijo, ella quiere coger los tres, y él le dijo, no, ah, entonces no te la puedes coger, ¿sabes? entonces como que él decía, había como un peo de cuántas veces puedes repetir, era como un tema de, de, pero eso, sí, o sea, es bien automatizado, o sea, entiendo que a la gente le funciona cada cosa, pero, esa cantidad de detalles, o sea, verga, qué loco, porque también imagínate, pero al mismo tiempo, el frustre, de que el chamo si quisiera contigo demasiado, y se estuviese muriendo, marico, y el esposo le dice, no, con ella no, pero es como que, verga, vamos a ser abiertos, es un límite, es un límite, es un límite, o sea, tú, o sea, como que, en todas las relaciones hay códigos y hay normas, lo que, o sea, en la monogamia, digamos que hay más, o hay diferentes, y en el, en la relación abierta, hay, incluso puede que más, o diferentes, será que pronto será el fin de la monogamia, como la conocemos, no, no sé, y hace poquito, yo estaba hablando con mis amigas, ta, ta, y con gente que tiene mucho tiempo empatada, y tal, no sé qué, ajá, esas son las mejores personas a las que preguntarles, ajá, y me han dicho, chama, yo a este punto, con el tiempo que yo tengo con él, yo creo que prefiero no enterarme de nada, y yo, ah, ok, sí, lo he escuchado, ok, entonces, dependiendo del nivel de, ahí hay una, claro, pero entonces, ahí hay un permiso, ahí hay como un permiso, ojo que no en corazón, es un ojo que no en corazón, que no siente, sí, y es un temita, yo miro a mi pareja, y digo, mira, si pasa algo, no me lo dice, entonces, es como que, no es que te estoy dando permiso, te lo estoy dando indirectamente, si lo haces, no me voy a rechar, procura que no me enteres, procura que no me enteres, si tú eres el receptor de ese mensaje, es como, eh, sí, no, me voy con Juliana, Paulina, perdón, de cubículo 3, tipo, ¿qué hago? o sea, por eso digo, tienes que ser muy claro, coño, es que ese pedito de, bueno, si algún día te provoca, no, tienes que ser muy claro, tienes que ser como, y yo siento que es muy, muy saludable, desde el inicio de la relación, uno hablar, qué vistas tiene uno con esos temas, porque después, la gente se le sorprendía, y claro, pero yo no me imagino, bueno, que yo creo que también pasa full, que ahorita, o sea, como que, marico, a nuestra edad, o sea, yo no es que apenas hablo con un carajo, quiero saber, cómo quiere que se llamen sus hijos, pero, marico, yo a mis 27 años, cuando yo hablo con un carajo, yo sí lanzo factos, pues, yo sí lanzo, no es como que apenas lo ves y le dices, y qué, y tú, tienes que hacer pregreso, no, pero marico, ya está, tú no andas con guonas, de que, bueno, en el camino veré, si no seas marico, yo quiero entender, tú, o sea, tú, qué zona, a mí te gustaría vivir, no sé, o sea, son huevos, nada más que tú dices como que, ya en esta época, es normal preguntarle, con cierta edad más todavía, y hay gente que como que sataniza demasiado, al que alguien te pregunte, mire tú que buscas, o mira que somos y tal, entonces pasan ahí nueve meses, y que, no estoy clara, la verdad que, no, es que yo no sé si ella me quiere, marico, hable pues, igual que yo te digo, imagínate que, imagínate que yo estoy abriendo una panadería, en Madrid, y empieza a salir con un carajo, que vive, que, es medio nómada, y ha vivido un año en Madrid, un año en París, ver, el chico empieza a encantar, y le digo, tú estás en cinco años en Madrid, bueno, bueno, porque estoy hablando de una panadería aquí, ¿entiendes? Y así que, ver, marica, qué loca, qué loca, no, 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 lo vas a espantar, perdóname mi amor, pero si yo estoy a mis 27 años, saliendo serio con un bicho, y pinga y peo, y viajecito, yo no quiero, yo quiero decirle en cinco años, que yo, perdóname, claro, entonces siento que, está demasiado mal visto, el hablar claro, con la gente, me duele, cuando mi novio hace esto, ¿qué hago? Y yo, dile, marica, dile, o sea, digan las vainas, huevón, hay demás, y por eso que está mal visto, y lo mismo que dijimos antes, hay cosas que, coño, tú tienes que tener la madurez, y realmente que es un peo, una vaina que aflige y tal, hasta simplemente vocalizando, todo lo que te pasa por esa cabeza, tampoco así, además que, hay veces que yo veo gente que es y que, marico gordo, no te dije, tu mamá ahorita me es una estupidez, huevón, de pana, que he hecho tan puta, y tú hay que, no, no, o sea, sí, pero no, es como que, si tu novio dice que tu mamá es una estupidez, tú dices, coño, si me pareció un pelo, medio, fuera, me agarró fuera de base lo de tu mami, pues la gente dice que, te hay que decir que tu hermana es una estúpida, y tú hay que, no, le dices estúpida a la hermana de tu novio, tipo, no se dice, no puede, no puede, la gente no tiene código, marico, la gente, de verdad, marico, y menos que sí, que hay gente que dice que, amigos, familia, y gente que atender, tú no eres la única prioridad de una persona, una persona tiene muchas cosas que hacer, y tú vas a tener que compartir esa persona, en muchos momentos de tu vida, y ahí es cuando se pone que, coño, mi novio está, cenando con su mamá, cuando, tenía que cenar conmigo, me explicas, y lo que pasa es que, no sé si, se te olvida esto, pero, la mamá, lo expulso de su vagina, pues, correcto, y marico, seguro la mamá sufrió cantidad, cantidad en ese parto, seguro la partieron en dos, que se vaya a hacer con su mamá, tú estás bien, tú quédate en tu casa, quédate en tu casa, no pasa nada. yo he visto, tipo, peditos de, si están la mamá y la novia, ¿quién va adelante? Ah, eso lo hablamos el otro día, y se arrechan, se arrechan. O sea, es que a mí me parece que es como circunstancial, no sé, tipo, si me busco a mí primero, tú a mí, si la mamá, ¿sabes? como que, me parece que es que, no me voy a, ¿sabes qué se me olvidó preguntarte? Es que lo que pasa es que en el episodio de Patreon, hablamos de muchísimas, muchísimas cosas riquísimas, de los amigos de pareja, ¡qué buen tema! Te podrías enterar, pero no te has enterado, porque no estás en patreon.com, es la shimmela y ella, por cinco dólares te puedes enterar, ¿qué pasa? Te quería preguntar algo, y si me pasó, te lo pregunto aquí, en público, para darle una morcilla, de ese episodio a la gente aquí, si tú tienes un, te empatas con carajo, que el carajo tiene una amiga, hace muchísimos años, son amigos y ya, tú sabes que ahí no hay nada, la chama tiene novio, ahí no hay nada sexual y tal, pero la chama es que sí que toconcita, te agarra el culo, me siento en tus piernas y tal, ¿qué opinamos de eso? Esas son todas mis amigas del colegio, como mis amigos del colegio, y siempre las novedades de mis amigos del colegio, las odian, y hacen cosas en que, no entiendo por qué me tiene idea, y qué buena que te acostaste en su huevo, o sea, como que, mis amigos del colegio, somos todos como, muy tacones, muy toconas, muy abrazones, tipo, somos demasiado así, y tenemos oditas pesadas, y ha pasado antes, que dije que, marica, la dicha literal me conoce, tipo, me odio, y que debe ser, porque cuando te saludó Daniel, te cargó, te puso en split, y sabes, tipo, coño, creo que, como que hay código, pues, te puso en split, y yo estoy cargándola con la pierna para arriba, y tú como que, o sea, tipo, está raro, o sea, ok, sí, pero yo siento que, mergamán, tú no te le sientas en las piernas a la pareja de alguien, o sea, maluquis, o sea, tipo, marico, pero mis amigas del colegio son así, y yo digo, cuando están solteros, pero, o sea, yo siempre he sido como que, yo soy cariñosa con mis amigos, pero, o sea, siento que hay como límites, con las mismas del colegio es diferente, pero yo veo amigas, ok, esto, no soy el mismo del colegio, porque a mí me coge diferente, pero hay amigos, grupos de amigos, que es demasiado evidente, que si la caraja se resbala, se la cogen, y esta caraja es la que se sienten las piernas de él, y es como que, él no es tu amigo, él es tu amigo normal, él no es tu mejor amigo, ¿entiendes? como que, no seas huevona, como que, yo no me le siento las piernas de Jesús, pero, hay código, o sea, que sabes tú si la chama no se está haciendo la loca, sino que la chama está buscando algo, si yo estoy buscando algo, me le siento las piernas a alguien, pero no se tiene pareja, está feo, lo voy a decir, hay mujeres que no saben tener amigos hombres, no lo saben hacer, es verdad, igual que hay hombres, o sea, que mira, ese cuento es que, y yo te voy a decir, ese cuento, el amigo tuyo, que es como amigo, pero no amigo, pero tiene confundida, y si tú tienes más amigos hombres, y no te pasa eso con ellos, es que si hay algo, pero él no lo quiere asumir, porque eso es muy raro que tú dices, tengo siete amigos hombres, solo tengo que con uno de confusión, mamá, eso está ahí, solo que tú no vas a ir a ningún lado, y usted, agarra su maleta, agarra su maleta y ya, y siempre lo hemos dicho, si tú conoces un hombre, que no tiene ninguna amiga, ni del colegio, ni de la universidad, ni nada, yo te sugeriría, que tú corras de ahí, porque lo más probable, es que ese hombre no sepa tratar con mujeres, y sea una persona, quizás no socialmente demasiado adaptada, porque, que tú no sepas tener un vínculo amistoso, con una persona de sexo opuesto, es burda de raro, es burda de raro, sí, pero es más común de lo que uno cree, yo diría, que es como, esos grupos de hombres, que salen todos a rumbia, y son 20 hombres, y no hay ni una mujer en el grupo, y salen a buscar mujeres, es como que, ¿qué mujer se va a sentir cómoda, estando alrededor de 20 hombres? Lo más probable es que no, así que hombres del mundo, si quieren salir a buscar féminas, coño, no, no vayan en grupos tan grandes, y si no tienes amigas mujeres, bueno, te va a costar, pero mano, ir en grupos tan grandes, así como una manada de lobo, no funciona, no, eso da miedo, a mí, mira, yo he visto manadas de lobos en Madrid, que no me están buscando a mí, porque yo no soy su target, y a mí me da miedo, a mí, me da cague, ya va, pero esos 20 hombres ahí, caminando así, a Gaby y a Vanessa, a Gaby y a Vanessa les pasó, me va a hacer risa, estaban en una rumba, Gaby y Vanessa son novias, y como que viene un tipo a caerle, y le dice, y que, ay, ya va, es que coño, tengo dos cuentos, están ahí, un bicho viene a caerles, y el tipo obviamente patético, y le dice, mira, yo les quiero lanzar aquí una adivinanza, yo tengo aquí algo que estoy viendo, y tal, me dicen si la pego, y el bicho como que cuéntame, y le dice a Vanessa y a Gaby, ustedes dos son mejores amigas, y el bicho dice, y ella dice, ah bueno, pero trata de adivinar otras cosas, te lo he dicho tratando de adivinar, y le digo, no, somos novias, y ella le dice, ah, ah, ah bueno, gracias, y tal, o sea, pero, man, Jessini, Jessini, Jessini puso en TikTok, Jessini, tiktoker mexicano que amamos, amamos a Jessini, puso un video, pero viste el video, ok, puso un video que le estaba viendo un, un carajo cayéndole una caraja, y él dice, está, que él siempre va a discotecas gays, él es gay, y este, estaba como en una discoteca de héter, y estaba como que viendo el peíto, viendo como que un hombre verlo, y la mujer le quitaba la mirada, y eso estaba como, él decía, es fascinante, y de repente, cuando interactúan, él dice, yo no escucho lo que está pasando, y de repente veo, que la caraja, le da el celular en la mano, y, o sea, me lo he dicho, anoté el número, y luego el bicho no se lo quería dar, entonces el bicho lo decía así, y la caraja, muerta en la risa, y que, bobo, bobo, dame el celular, y yo digo, a mí un hombre me hace eso, y yo le pego un carajazo en la cara, pues, o sea, yo le pego un carajazo, pero ahí viene el pecado, que, la teoría, si el bicho te gusta, te parece que, bobo, 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 si no te gusta, te parece un psicópata, yo ganar normal, pero si te gusta, te dice que, tonto, devuélvemelo, y que feo que cuando te guste a alguien, tú pierdas todo tipo de criterios, eso me parece terrorífico, men, que esa vaina te pueda volar los pies tan feo, y volar la cabeza tan feo, pero, marica, lo que ya estamos hablando de eso, el mensaje, el primer mensaje, que te mandan, si el carajo te gusta, puede ser lo que sea, y si el carajo no te gusta, yo he visto parejas que se casaron, que es literalmente, el carajo le escribió, y que, para que sepas tú te vas a casar conmigo, ah, yo creo que, bobo, que loco, ah, está preñado, pero eso es el concepto, en el contexto que no es, es un loquito, un abusador, ya, claro, totalmente, que feo, que feo eso del ser humano, yo creo que, yo te voy a decir una, a mí me parece que el ser humano, en muchas cosas es burda, es feo, pero siempre hay maneras de, pero, ¿por qué te ríes? que me ríes, que el ser, la conclusión del ser humano, es muy feo, el ser humano, a veces es feo, pero siempre hay maneras, de dejar de ser feo, puedes ser una buena persona, puedes respetar, puedes hablar claro, puedes comprar entradas para, dime la DJ en Caracas, el 10 de febrero, si es que no se han agotado, eso es algo que me parece, sumamente elemental, aquí tienes el banner, abajo tienes el link, yo estoy estudiando todas las herramientas, para que tú adquieras, algo que es un momento histórico, y tú estás así, me parece, y sabes que cosa no es fea, la música, es más, te voy a decir Elena, si tú estás aquí, este viernes en la noche, es porque tú tienes cierto sentido de sensatez, y que tú no hayas comprado, no parecen cosas tuyas, la única razón por la que tú no hayas comprado, es porque, lo más probable es que estés fuera de Venezuela, y ahí es cuando yo digo, ok, tiene sentido, pero aún así, si estás en Venezuela, estás viendo esto, ¿qué te pasa? háblame, dime qué te pasa, recapacita Justin, recapacita, recapacita, recapacita viver, ¿me vas a dar una canción hoy? recapacita viver, o no me vas a dar una canción, y hacer fashionista de Jimmy James, esa es la que yo siempre digo, que es mariquioncísima, y tú no sabías cuál era, es verdad, no sé cuál es, pero la verdad, y salió ella, me gusta, es que amo, amo, no, me gusta que haya recomendado algo así en inglés, y tipo pop, capaz es pop, ¿no? eso fue lo que me gustó, porque no va con tu branding, es buenísima, es buenísima, yo les voy a recomendar, quise quererte de Joaquina, porque estoy sumamente emocionado, que este jueves voy a ver a Joaquina en Madrid, amo a Joaquina, estoy un poco obsesionado con Joaquina, pero bueno, porque es una muchacha sumamente talentosa, y si no has escuchado a Joaquina, deberías correr a escucharla, porque ¿qué estás haciendo? otra cosa que estás haciendo mal con tu vida, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? no tomas buena decisión, ¿qué pasó? ya, me ofusqué, ay, activé Siri sin querer, buenas noches, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste sin querer? activé Siri sin querer, Siri, no, I'm working, bitch, Siri, dile a la gente que compra entradas para Venezuela, el anime leí ya en Caracas, el día de febrero, por favor, compre maldito, aquí está, lo está haciendo, está trabajando, gracias Siri, ya, vayan pues, chao, gracias, bye,